Continuamos con la categoría de solistas de primera, subcategoría Viento de Madera y vamos a recibir al representante de la Sociedad Unión Musical de Crevillén Ana Villascusa Andrés, que con la flauta va a interpretar el concierto para la flauta en sol mayor de Stanis acompañado al piano con Manuel. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.